Muy bien, ya lo adelantó Luis Brustain en la apertura de esta edición de Visión 7. Los acuerdos entre las distintas provincias y las policías no han sido convalidados por todos los gobernadores. No es así, Luis, te escuchamos. Sí, es así, Cecilia. Bueno, en Misiones el gobernador había empezado a impulsar un impuesto a la yerba que después tuvo que dar marcha atrás, que era para financiar este aumento que se acordó con las fuerzas policiales. En el Chaco ya el gobernador a su vez dijo que va a haber un aumento, pero no va a poder ser el aumento que se había acordado después del conflicto. Y directamente en Entre Ríos la justicia dijo que el acuerdo no tiene valor legal, por lo que el gobernador dijo que el acuerdo se iba para atrás. Que no se iba a respetar el acuerdo logrado después del conflicto. Bueno, el conflicto en general había, cuando se generó, había consenso de que las policías tenían bajos salarios. Más allá de eso, después del conflicto, lo que quedó demostrado es que el conflicto no fue espontáneo, que se realizó en todo el país al mismo tiempo, con las mismas modalidades, que fue manipulado políticamente, que se cometieron graves delitos. Prácticamente debe ser uno de los conflictos que tiene menos consenso en la sociedad. En las encuestas demuestran que por lo menos 7 u 8 de cada 10 argentinos piensan que un sector de las fuerzas policiales estuvieron relacionados con los saqueos que se produjeron. Hay policías en muchas provincias detenidos, relacionados, acusados por estos saqueos. En este sentido, el conflicto también abrió la puerta a un debate, puso la lupa sobre las fuerzas policiales, sobre su eficiencia, sobre su organización, sobre la estructura que tienen y sobre los controles o la falta de controles en muchos casos de la sociedad política a través de las fuerzas políticas, de las fuerzas públicas. En este sentido, lo que plantea la justicia enterriana tiene la base de que este es un acuerdo que se logra a partir de la ruptura de un acuerdo básico, de un acuerdo mucho más importante, que es el acuerdo sobre el cual se crean las fuerzas de seguridad. La sociedad le otorga el monopolio de la fuerza pública a las fuerzas de seguridad y a cambio las fuerzas de seguridad tienen que usar este monopolio de la fuerza pública para preservar la vida y las propiedades de la sociedad. Cuando este monopolio de la fuerza pública se utiliza para todo lo contrario, para tomar como rehén a la sociedad, se rompe el acuerdo básico de las fuerzas de seguridad. Y esto es lo que está planteando la justicia entrerriana con relación a la validez de este acuerdo salarial que se basa en la ruptura del acuerdo básico por el cual existen las fuerzas policiales.